Hola Géminis, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien en el día de hoy. Bueno Géminis, vamos a iniciar tu lectura. Vamos a iniciar una lectura bastante completa, diría yo. ¿Por qué bastante completa? Porque vamos a ver acontecimientos más próximos, pero también en tu lectura vamos a ver algo muy importante con este oráculo. Vamos a ver tu misión de vida, pero también vamos a ver con este otro oráculo qué mensajes tienen tus ancestros y tus guías para ti en el día de hoy. Así que vamos Géminis con tu lectura. Vamos a ver qué acontecimientos están más próximos. Bueno, aquí tenemos estas primeras cartas que han querido como hablarnos ya para ti Géminis. Bueno, aquí nos están diciendo, tenemos la carta del colgado, las de bastos y el sumo sacerdote. Luego tenemos un 9 de oros, 3 de copas, 6 de copas. Bueno, esta carta del colgado nos está diciendo que tú tienes que empezar a cambiar tu perfección de las cosas, tu punto de vista, de cómo estás viendo las cosas en este momento. Las cosas no son siempre como nosotros las vemos, como nosotros las podemos estar percibiendo. Puede que las estemos enfocando de una forma equivocada. Y tenemos que cambiar nuestra perspectiva, nuestro enfoque, ¿no? Cuando tú cambias tu perspectiva, mira lo que va a ocurrir. Tú vas a tener una ascensión, vas a producir un ascenso, vas a empezar a subir, vas a salir a flote. De esas aguas profundas que ahora estás como en el fondo, vas a subir a flote, vas a subir a la superficie. Pero tienes que cambiar tu perspectiva, tienes que cambiar el enfoque para salir del estado que te encuentras de parón. Yo veo que hay un parón en tu vida, pienso que estás estancado, pero esto puede cambiar si tú decides tomar acción. Mira, la carta de las de bastones está hablando de un nuevo trabajo, de que tú vas a empezar o bien una nueva profesión, un nuevo trabajo, un nuevo negocio, también podríamos estar hablando de un nuevo negocio, un nuevo emprendimiento, porque aquí esta carta nos está hablando que tú vas a reunirte con alguien para firmar papeles o documentos. Podría tratarse de un contrato de trabajo, también la firma de una sociedad, la firma de un nuevo proyecto con socios. Por lo tanto, aquí hay un cambio muy importante, pero no te olvides que tienes que cambiar tu percepción de cómo tú estás percibiendo la realidad, porque no la estás percibiendo desde una realidad auténtica, es bajo tu realidad. Mira, el 9 de oro te está diciendo que llegan los ingresos, que llegan los beneficios, que llega la prosperidad. Posiblemente, para algunos llegue bastante, bastante prosperidad por este nuevo emprendimiento que se va a realizar, que tú vas a empezar a hacer, y va a ser como una cosa muy positiva en el tema de prosperidad, en el tema económico. Te va a llegar, te va a llegar dinero, te va a estar llegando, te va a estar llegando, ¿de acuerdo? Tres de copas, vamos a socializar un poco, vamos a salir, vamos a caminar, vamos a quedar con gente, vamos a quedar con personas, vamos a romper un poquito las rutinas. Puede que te inviten a un acontecimiento cultural, musical, deportivo, o simplemente un acontecimiento que vais a reuniros partes de la familia o amistades para una comida, para pasar un cumpleaños, en fin, momentos de divertirse, de celebración. Este sí de copas me está diciendo que tú estás en los pensamientos de alguien, o alguien también está en tus pensamientos. No tiene por qué ser una pareja. Puede ser también que tú tengas en tu pensamiento hijos, nietos, algún familiar muy querido, del cual tú ahora mismo no te encuentras cerca, te encuentras lejos, o te encuentras un poquito distanciado, o separado por algún malentendido o algo. Y los dos estáis que no dais el paso, ninguno de los dos, a iniciar una comunicación, a hablar. Y sí que es verdad que la otra persona te recuerda, la otra persona te extraña, te echa de menos, y te lleva en el corazón y en su mente. Y a ti te está pasando lo mismo. Habéis vivido cosas muy entrañables y no debéis de dejar que esto os separe y os distancie. Es muy importante que mantengáis el contacto y que una de las dos partes del paso, porque los dos están deseando de entablar la conversación y de entablar la amistad. Los dos estáis deseando volver a comunicarse. Así que alguien tiene que dar el paso. La carta de la torre, el ocho de bastos y la carta de la rueda de la fortuna. Noticias inminentes, noticias rápidas que van a estar llegando, que van a estar apareciendo, como, como te diría yo, como ponerte de magia, ¿no? Son imprevistos de noticias, pero son buenas noticias. Vamos a empezar por esto bueno. Porque mira, la carta de la torre es que va a haber un cambio brusco y posiblemente este cambio brusco sea a través de una notificación o a través de algo que te llega, unos documentos, unos papeles, una resolución judicial, un contrato que no se renueva de trabajo, en fin. A cada uno se le va a presentar una situación diferente y de una manera diferente. Por lo tanto, en la carta de la torre tenemos un cambio importante, un giro importante en nuestra vida. Algo que sí que es verdad que no esperamos, que no estaba previsto. Entonces, aquí surge algo. Surge comunicaciones, surge noticias y también aquí esta carta, para mí, esta carta es muy importante en los temas del amor porque yo siempre digo que son las flechas de cupido que están alrededor tuyo, ¿no? Que están por ahí dando vueltas y te van a llegar muy pronto. Por lo tanto, esta carta de la torre nos está diciendo que una situación que a lo mejor ya era insostenible, que ya era complicada, que debemos dejarla a un lado. Y debemos de tirar para adelante y esperar lo mejor que va a llegar a nuestra vida. Que en el momento que ocurren todas estas series de circunstancias, nos desestabilizan, nos desconciertan, pues sí. Pero siempre hay que esperar lo mejor. Y lo mejor llega. Llega porque tenemos aquí la carta de las noticias, de las comunicaciones y encima tenemos este arcano mayor que es la rueda de la fortuna. Por lo tanto, Géminis, las cosas empiezan a fluir, las cosas empiezan a dar, las cosas empiezan a darse la vuelta. Lo que antes estaba abajo ahora estará arriba y lo que estaba arriba ahora estará abajo. Por lo tanto, empezamos a fluir, empezamos a caminar. Vamos a ver cómo nuestra vida empieza a, digamos, a tener resultados positivos. Resultados positivos. Los cuales van a ser importantes con esta rueda de la fortuna. Digamos que la suerte te va a acompañar. Mira, un seis de oros. También tenemos un diez de copas. Y tenemos un dos de oro. Mira, te dice, mantén el equilibrio. Mantén el equilibrio en tu casa, en el hogar, en la familia. Pero mantén el equilibrio también con tus finanzas, con la prosperidad, con el dinero que te llega. Porque igualmente, si recibes, también debes de preocuparte de dar. Esto es importante. Por eso te dice, mantén el equilibrio. Si estás recibiendo dinero, porque aquí tenemos una mano que da y una mano que recibe. Y te están hablando. Si estás recibiendo dinero, si tu etapa económica ahora es buena, acuérdate también de dar. Acuérdate de dar. Y puede que tú a lo mejor estés en un momento que ahora estés recibiendo ayuda. Porque aquí es una ayuda que llega, dinero que llega. Por lo tanto, puede que ahora tú estés recibiendo. Porque te está llegando un dinero. Aquí nos habla de la familia. Géminis, de lo que tú vas a compartir con tus seres queridos. Las personas que realmente te importan. Y aquí nos habla de una etapa de felicidad dentro de la casa y dentro del hogar. Con tu familia. Con tus hijos. Con tus seres queridos. Con todo lo que te rodea. Para muchas personas que estés en una relación que parece que no avanza. Porque teníamos también la carta del colgado. Acordaros. Esto es una situación que para muchos puede que la relación esté enquistada. Esté estancada. Y no hay avance, no hay planes de futuro. No hay... Digamos que las cosas no fluyen. Entonces aquí nos quiere decir que posiblemente vayamos a empezar a tener más fluidez con la relación de pareja. Con la familia. Y posiblemente podamos tener esa convivencia en común que muchos estáis deseando. Y que queréis tener con vuestra persona de interés. Por lo tanto, viene un equilibrio importante a nivel económico y a nivel también familiar, sentimental, de pareja. Es como que vamos a entrar en un proceso de equilibrio. Que es muy importante para todos tener, digamos, ese punto de equilibrio. Continuamos, Géminis. Acontecimientos más próximos para ti. Bueno... Hay un viaje. Vas a hacer un viaje porque crees conveniente como... ¿Cómo te diría yo? ¿Ves conveniente como dejar atrás ciertas cosas, ciertas situaciones, personas? Y crees conveniente marcharte a otro lugar, romper con tu rutina, romper con tu sistema de vida. O sea, estás pensando en cambiar, pues, muchas cosas de tu vida. Pero las cartas están diciendo, mira, una cosa. O sea, si tú tus problemas no los resuelves, los problemas te van a acompañar y van a ir contigo donde quieras que vayas. Por lo tanto, es muy importante, Géminis, que resuelvas cualquier problema que tengas ahora en este momento. Que no salgas corriendo y quieras dejar los problemas atrás. Porque sí que es verdad que tienes algún tipo de conflicto que tienes que resolver. Puede que sea un conflicto interior contigo mismo, contigo misma. Porque esta carta nos habla de los pensamientos que no te dejan parar. Que hay algo que no te permite tener paz interior. Que hay algo que no te permite tener paz. Y no tienes paz de espíritu porque tus pensamientos te atormentan, te agobian. O bien por problemas de cualquier índole que puedas tener. Y necesitas, tú estás viendo la necesidad de salir de esos problemas, de marcharte. Como de dejar esos problemas atrás, como que a ver si se solucionan solos. Y dar un giro. Aquí nos está hablando de que tú quieres salir de esa situación. O bien alejarte de esas personas. O bien alejarte de una situación determinada. Y las cartas están diciendo, mira, de momento piensa un poquito en ti. Diviértete, socializa, queda con personas. Y pásatelo bien. Que aquí estamos dos días. Que la vida son dos días. Y que tenemos que intentar buscar la forma. Y buscar acontecimientos y cosas que nos provoquen felicidad. Y que nos provoquen alegría y el estar bien. ¿De acuerdo, Géminis? Bueno, vamos a ver. Tres últimas cartas de este oráculo para ti, Géminis. Y ahora iremos viendo los siguientes procesos. Estás en un momento importante en tu trabajo. Aquí nos hablan de que posiblemente vayas a conseguir un objetivo, una meta que te propusiste el tiempo atrás. Y ahora es como que vas a empezar a ver brillar en tu escenario los focos y las luces. Te van a iluminar esos focos y esas luces. Nueve de espadas, más de lo mismo, con este cinco de espadas, tus pensamientos te están jugando una mala pasada. Yo solamente quiero decirte que nosotros no somos nuestros pensamientos. Así que intenta aprender a parar tus pensamientos para que no te estén jugando malas pasadas. Porque si estás pensando en cosas negativas, en cosas que te puedan estar agobiando o asustando, estás poniéndole foco a todo eso y eso se expande y se hace cada vez más grande. Mira, tienes la carta de la estrella, igual que te salió antes la carta de la rueda de la fortuna. Tienes la carta de la estrella y esta carta te está diciendo que te va a acompañar la buena suerte, que vas a tocar el cielo con las manos. Géminis, te acompaña la buena suerte. Aprovecha esta energía. Deja detrás esos pensamientos o esos desafíos que estés pasando en estos momentos y enfoca tu energía en cosas positivas para caminar y salir adelante. Y ahora, Géminis, vamos a conocer tus ángeles y tus ancestros te van a dejar un mensaje importante para ti en estos momentos. Así que vamos a ver de qué se tratan esos mensajes que tú tienes que recibir, Géminis. Vamos a ver. Bueno, pues aquí tenemos el primer mensaje, la carta del ermitaño, retiro y recarga. Vamos a ver. Tómate un tiempo para descansar con el fin de continuar tu crecimiento y beneficiarte de la información que provendrá directamente del espacio de tu corazón. Puede que hayas estado trabajando muy duro y dando el 100% de ti en tu actual situación, lo cual puede ser algo agotador. Y también esto puede retrasar tu desarrollo a menos que te retires y recargues tus energías. Géminis, en este momento, por tanto, se te insta a dar un paso atrás. Si estás trabajando para hermanar o organizar algo, tu excesiva implicación puede impedir este proceso. Así que retírate y date un respiro. Tómate un tiempo para reflexionar profundamente, incluso para la contemplación, haz meditación antes de dar el siguiente paso. A menudo, cuando nos apresuramos, no vemos los destructivos que pueden llegar a ser nuestros actos. Así que medita y escucha la sabiduría de tu alma antes de seguir adelante. Esto es un momento de parada. No queda de otra. La siguiente carta, el siguiente mensaje, es el sumo sacerdote. Y te dice, planea, crea, reconoce que tienes el poder de cambiar tu vida. Enfréntate al miedo y alíñate con la luz. Mira, Géminis, tú eres un puente entre el cielo y la tierra. Y es importante que sepas que tú eres un ser poderoso, poderosa. Y que tú estás más conectado, más conectada de lo que te puedas pensar o puedas creer. Todo aquello a lo que tú ahora mismo estás prestando atención y en lo que empleas tu energía, eso contribuye a impulsar tu camino hacia adelante. Has dado algunos pasos atrás también. Pero acéptalos como una experiencia que te ha llevado a una comprensión más profunda de ti mismo, de ti misma o de tu espíritu. Tienes que saber que tus ancestros te van a guiar, que te guían. Sobre todo para dirigir tus pensamientos y energías hacia aquello que tú en estos momentos quieres sanar. Y en lo que quieres crecer y también expandirte. Así que observa cómo todo esto se desarrolla ante ti. Son mensajes muy potentes, Géminis. Y ahora vamos a ver qué mensajes hay para ti. ¿Cuál es tu misión de vida? ¿Cuál es tu misión de vida? Mira, tienes esta carta en tu misión de vida que te dice, Tu línea kármica es la de los arquitectos. Tú eres un alma con un chakra raíz muy fuerte. También tienes un aura muy poderoso, Géminis. Tus guías te dicen que debes ser prudente con tu libre albedrío, porque la ley de la atracción es muy potente para ti. En cuanto te muestras negativo o negativa, tus bloqueos se refuerzan y se potencian. Cuando eres positivo, todas las sincronías se ponen rápidamente en su lugar. Tú eres un alma con una verdadera fuerza para crear. Tu misión de vida, Géminis, es crear algo por ti mismo. Puedes hacerlo en el ámbito que tú desees. La cuestión es que estás hecho para la creación. Tu misión de vida puede ser colectiva o individual. Tú te sientes realizada o realizada cuando puedes hacer las cosas por ti mismo de forma completamente independiente. Esto parece ser que es indispensable para tu alma y tus energías. Nunca dudes, Géminis, de la belleza que tú llevas en tu fuerza interior. Eres muy capaz de lograr grandes cosas si confías en ti. Tienes que confiar en ti. Desde ahora, desde este momento, puedes avanzar creyendo en ti y también creyendo en tus proyectos. Bueno, ¿y qué nos está diciendo? También está este mensaje. Dice, tus guías te dicen que alcanzarás la realización de tus proyectos profesionales en un plazo de ocho meses. ¿Por qué? Porque además has pasado como mucho tiempo reacio a los cambios. Porque te dan más miedo. Y no te creías capaz de dar vida a aquello que es importante para ti. Tú tienes que seguir motivado y motivada. Y comprometida con aquello que es importante para ti. Y los próximos ocho meses serán muy intensos, llenos de experiencias y tomas de conciencia. Tú vas a poner en tela de juicio muchos asuntos. Pero mira, esto te va a permitir concentrarte en lo verdaderamente importante. Te va a permitir también ver qué prioridades son las que a ti te importan. En los próximos ocho meses se abre una nueva senda para ti y para conseguir todo lo que esperas. Y tenemos la siguiente, digamos, mensaje de tus guías. Te dicen que te encuentras en una fase de transición profesional. Por eso tienes la impresión, tú tienes esa impresión de que todo es complicado y que todo incluso puede ser imposible. Esto no es así. Tus guías te dicen que a lo mejor todavía tienes que superar algunas etapas antes de alcanzar lo que estás esperando. Pero no dejes que los imprevistos te frenen. También vas a tener que hacer frente a algún desafío. Pero tu evolución va a ser completa y fluida. Acoge cada imprevisto como una etapa de apertura para la concreción de lo que tú estás esperando. Debes de mantenerte motivada, motivado. Aunque el camino que estés atravesando en estos momentos esté lleno de curvas. Recuerda que te son necesarios, digamos, estos desafíos para que tú puedas mantenerte concentrado en lo que realmente te importa. Y que todo va a salir bien. Te están diciendo de que todo va a salir bien, Géminis. Esta carta también te está diciendo que el mes de julio, entonces, vas a tener muy, muy, muy buenas noticias. ¿Vale? Puede que a lo mejor estés instalado en una zona de confort, ¿vale? Y tienes que salir de ahí ya. Entonces, el mes de julio vendrá rebosante y te aportará un éxito increíblemente espectacular. Y te dicen que a partir de ese mes todo se acelerará. Tus guías también te piden que recuerdes los sucesos que ocurrieron durante el mes de julio pasado. Este mes de julio pasado, recuerda qué tipo de acontecimiento ha pasado. Para tú también darte cuenta si a lo mejor ya estás esperando, ya estás empezando con esos cambios para empezar a recibir esas buenas noticias. Puede que a lo mejor alguno ni siquiera tengáis que esperar hasta julio del año que viene. Sino que ya habéis arrancado desde julio en este proceso de cambio. Así que, olvídate de tener ese enfrentamiento contigo mismo, contigo misma. Acepta todo lo que, todos estos cambios que están surgiendo y que están empezando para ti. Porque todo va a ser fantástico, fantástico. Así que, ya sabes un poco tu misión y cómo se van a ir presentando estos acontecimientos Géminis para ti. Déjame en los comentarios qué te ha parecido la lectura, qué conclusión has sacado, si te ha aportado claridad. Y no te olvides suscribirte, porque con tu suscripción, tú me ayudas a seguir creando contenido todos los días para ti. Te espero en tu próxima lectura, si así tú lo crees conveniente. Mi querido Géminis, te envío un fuerte abrazo. ¡Géminis! ¡Gracias!